Hola, soy Inma, del Departamento de Gestión de Telefonía de Avanja Fibra. Edita tus fotos desde tu móvil como un auténtico profesional con las siguientes aplicaciones. Pixel Free Photo Editor es una aplicación muy sencilla. Los collars son su especialidad. Simplemente tienes que seleccionar el collars que quieres, seleccionar las fotos desde el almacimiento de tu móvil, subirlas y listo. Si lo que quieres es quitar objetos de la foto que no te gustan, Touch Retouch es muy útil. Además, tiene una función para hacer retoques en una imagen ante solo un clic. Canva es una aplicación muy completa, tanto para hacer infografías como para retocar fotos, como la saturación, el brillo, recortarlas. Y por último, Intasize. Con ella podrás adaptar la imagen a cualquier parámetro de Instagram, además de editarla, hacer collars y cuenta con decenas de filtros. Ya sabes que editar la foto desde tu móvil es muy sencillo. Muchas gracias.